Ya hoy amaneció este. ¿Cómo se llamará este? Es una combinación de borridero con iguana. Y por qué iguana no es. A ver cuánto se deja filmar, grabar. Ahí sí, tiene patitas como si fuera iguana. Rabo como si fuera iguana largo. Lo que no es de la iguana es la cabeza. Golpea entonces, cuerea como la iguana. Es para cuerear. Si saben el nombre me lo ponen abajo porque yo no. Quiero grabarlo de perfil para que se le vea la coronita. Ahí está. Se tiró y se caminó para allá, para el otro palo de Guayacán. Ahí mira, ahí hay monesteras creciendo. Adanzoni. Y él está aquí. Y el beso. Y el beso.